¡Suscríbete al canal! ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Tú sales, no? ¡Sale Juaca! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Última! ¡Mejor que me fume un bate! ¡Estamos en batalla de gallo o de balde! ¡Mano! ¡Tambiendo yo todo lo que hago! ¡Pero por si acaso tú ninguna has clavado! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Jura en pastillas a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Juaca!